y es celoso y aparte que él es un tipo muy serio él entiende que tiene una manera de educar muy de la época antigua o sea, no puedo hablar en la casa solo se escucha la voz de mi padrasto o sea, yo ni un piu piu nada, nada como que era más o menos así y mi mamá para él es la rena entonces siempre indicaba como un respeto muy grande relacionado a él y a mi mamá y creo que de parte y parte ellos en relación a los hijos también nos crearon como príncipes en el centro ¿Y ustedes utilizaron el poder de programar que nunca hubo por ti? ¿O aludaron por tu ser? No, jamás, jamás yo jamás